Música Que nada más, nunca por dentro me muera Que una lágrima base en mi vida Que una lágrima base en mi vida Que no conoces Que nada se temer en la vida Que me hagan los ojos Me quiero que me vean Que no es que voy a vivir Que una lágrima base en mi vida Que no creo que me entiendes Que si no entiendes Que tú me confías Que si no entiendes Que una lágrima base en mi vida Hoy se ha vuelto conmigo Que tristeza que lo sea La compadre Que si se ha vuelto conmigo Que se ha vuelto conmigo Que no tengo que tener Que se ha vuelto conmigo Ojalá no me cuentes detalles Ojalá no me cuentes detalles Ojalá no me cuentes letalles Ojalá no me cuentes detalles Ojalá no me cuentes het Que tristeza que yo sea la amable Por tanto hablaré de ti